Y con más sabor Más y más Con amor No puedo más Vivir si no estás Estar lejos de ti Es imposible para mí Estar sin tu amor Vivir sin tu calor No puedo más seguir Con esta situación Tú vuelves mi amor Regresa a mí Ven quiero amarte Una vez más Vuelve mi amor Regresa a mí Espero yo aquí Por siempre me amo Freddy Guajira No puedo más Vivir si no estás Estar lejos de ti Es imposible para mí Estar sin tu amor Vivir sin tu calor No puedo más seguir Con esta situación Y con triunfo record Juliaca Perú Vuelve mi amor Vuelve mi amor Regresa a mí Ven quiero amarte Una vez más Vuelve mi amor Regresa a mí Te espero yo aquí Por siempre me amo Por siempre me amo Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Regresa a mí Te espero yo aquí Por siempre me amo Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Más y más Más y más